¿Qué tal? Bienvenidos, les saluda Josie Galindo. Y Juan Manuel Cao, bienvenidos a otra emisión de América Noticias. Estos son los titulares. El presidente Barack Obama visita la Universidad Internacional de la Florida haciendo campaña por Hillary Clinton, su discurso y reacciones al mismo a continuación. Ladrones se roban más de 300 mil dólares en efectivos y relojes de lujo aquí en un edificio histórico del downtown. Tenemos un reportaje y las imágenes a continuación. Estudiantes toman las calles de Caracas y se declaran en protesta permanente contra el gobierno. Y hoy asistimos a la inauguración del Brickell City Center, el centro comercial más grande de Miami con más de 100 tiendas. Damos un recorrido por el mismo y aquí en América Noticias se lo mostramos. Y los cachorros de Chicago rompen la maldición y ganan la serie mundial. El presidente Barack Obama está aquí en el sur de la Florida haciendo campaña por la candidata demócrata a la presidencia Hillary Clinton. Es decir que la batalla por la Florida está a todo tren. Nara Rosa estuvo presente durante su discurso en la Universidad Internacional de la Florida. Y vamos con ella. Nara. El presidente Obama visitó hoy la FIU para darle un último empujón a Hillary Clinton. Sabe que la contienda por la Casa Blanca está sumamente reñida y hoy se dirigió a este nutrido grupo de jóvenes. Sabe que tienen madre, padre, tienen primos, tienen amigos que pueden votar y pueden hacer la diferencia. El presidente Barack Obama llegó a la FIU cargado de energía. La democracia está en la boleta. Hillary Clinton nos va a garantizar el progreso si le damos la oportunidad. Si ganamos a Florida, ganamos las elecciones, dijo. Escojamos la esperanza.